Lore, te vemos y te escuchamos, adelante. Bueno Humberto, nos hemos venido hasta la terminal de Tres Cruces. Hoy comienza el mes, hay recambio de turistas desde el día de ayer. Y justamente venimos a ver cómo viene la perspectiva para febrero y también a hacer un balance en cuanto al movimiento turístico desde y hacia la terminal de Tres Cruces en lo que fue el mes de enero. Para eso estamos con el jefe de operaciones de la terminal, con Osvaldo Torres. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo viene hoy el movimiento? ¿Cuánto parece con un movimiento, tú me decías, normal para hacer temporada? Bueno, antes que nada una aclaración porque si no el jefe de operaciones de Tres Cruces se puede llegar a ofender, que no soy yo. Yo soy el jefe de la terminal de la Torre Contra. El jefe de la terminal, disculpa. Tantas veces que te he entrevistado. Exactamente. Y siempre pendiente de la aclaración. Bueno, yendo a lo nuestro, el balance es positivo en el sentido que numéricamente las cifras que nosotros estamos manejando al cierre del primer mes de temporada, si bien es bastante similar al del año pasado, si nosotros hacemos un corte y empezamos a analizar por corredor, por destino, nos encontramos con algunas sorpresas positivas y otras no tanto. En materia de noticias positivas, bueno, hubo un incremento importante del tránsito entre la terminal de Tres Cruces y Buenos Aires, concretamente, de más de un 12%. O sea, un 12% más de servicios de... Entre Tres Cruces y Buenos Aires en un mes. Estamos hablando de que unos 3.600, 3.700 servicios. Puede ser que 160.000 personas en enero pasaron por Tres Cruces yendo o viniendo de Buenos Aires. Y así, en ese sentido, podemos destacar también el incremento de los turnos con la ciudad de Córdoba y con Porto Alegre. Dentro del territorio nacional se mantiene estable lo que es el departamento de Rocha con una marcada tendencia a lo que es los destinos de La Pedrera y La Paloma. Y para Maldonado, por ejemplo, los destinos de las playas del este en Maldonado. También un leve incremento de un 2% con un descenso en lo que es Piriápolis y un incremento en lo que es Punta del Este. Por eso le digo, si nosotros decimos que la temporada es bastante similar al año pasado, hay altas y bajas en el movimiento que justifican que más o menos estemos empatando un poquito mejor que el año pasado. En la línea general se puede hablar de destinos que bajaron la cantidad de servicios, me asusté. Por ejemplo, Piriápolis. Sí, sí. También hubo un descenso en otros destinos que normalmente bajan en esta época del año. En esta oportunidad bajaron un poco más. Por ejemplo, el Norte, Rivera, Taguarembó, Cerro Largo, Salto. Si bien estamos en una época donde esos destinos decrece la demanda, en esta oportunidad decreció un poco más. ¿Cuánto más aproximadamente? Y bueno, por ejemplo, podemos pensar que en Artigas bajó un 2%. Con respecto a Río Negro tenemos casi un 4%. La Valleja bajó un 2%. Rivera bajó un 2%. Salto bajó un 1 y pico. Cerro Largo 33 un 2%. Florida un 2%. San José un 1%. A la luz de estos datos de enero que los estábamos comparando con el año pasado, ¿cómo viene de cara a febrero el segundo tramo de las vacaciones, diga? Bueno, yo pienso que va a mantenerse la misma característica con algo muy claro que es la temporada finaliza con la semana de carnaval. Por lo tanto, allí vamos a tener seguramente un crecimiento considerable en lo que es todo el movimiento de la terminal, porque a los destinos propios del carnaval, como siempre decimos, se mantienen los del verano. Entonces ahí va a haber una conjunción importante aquí dentro de la terminal de viajeros adeptos del carnaval y aquellos que van a seguir haciendo verano. Y además tenemos un carnaval, supongo que se va a volver a repetir en la pedrera, que ahí tenemos las dos cosas, para que les gusta el carnaval y mantener la postura de vacacionar en verano. Bien, ya para terminar, hay una moción de algunos ediles de tener un servicio directo entre Salto y Punta del Este. Bueno, es obvio pensar que a Tres Cruces no le conviene esa situación. Sin embargo, bueno, como experto en el transporte, ¿cuál es su opinión? Bueno, evidentemente que a Tres Cruces le interesa continuar siendo un poco el centro y el eje de lo que es el tránsito de viajeros por carretera. Pero tampoco debemos de conocer, de negar que evidentemente podría ser un beneficio o por lo menos intentar hacer una prueba, ¿verdad? O sea, que con carácter provisorio hay varias posibilidades en ese aspecto de implementar servicios. Yo por lo menos así lo veo desde la perspectiva de los datos que manejo y que manejamos acá en Tres Cruces de idear nuevos servicios, ¿verdad? Pero a veces el empresario no se anima a proponerlo porque después tiene miedo de clavarse, como se dice vulgarmente. Yo entiendo que todo puede ser a nivel experimental y eso que usted me señala de un servicio entre Salto y Punta del Este, habría que ver, a ver qué resultados da. Para eso hay que llevarlo a cabo y aunque sea en forma provisoria y evaluar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Torres. Encantado. Bueno, continuamos con ustedes. Así está entonces el comienzo del mes de febrero aquí en la terminal de Tres Cruces. Continuamos con ustedes en Estudios.